Gracias. Gracias. Ya después del lunes venimos todos telepáticos. Si tiene la pantalla cerrada, ¿no? Si tiene la cámara cerrada, ¿no? Hola. Ahí está. Hola, hola. ¿Me oí bien? Sí. Vale, pues ya estoy. Ya se le dio permiso, pero ni se oye ni se ve. Falta de Violeta, ¿no? Sí. Esta que está aquí, pero se tiene que conectar a ella. Violeta, ¿nos escuchas? Ya yo le di autorización. Yo sí la veo, Pablo. Ahora. Pues Isabel. Pues Isabel dice que sí la ve. ¿Tú la ves, Isa? Sí, está al lado de Pablo. Ah, nosotros no la vemos. No, nosotros no la vemos. Ni se la oye. Yo sí la veo. Violeta nos oye. Violeta habla. Yo no la veo. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Bueno, Juanjo, no se nota, ¿eh? Los veinticuatro es lo que tiene. Es la generación. ¿Van a empezar a grabar? Ya está, ya está grabando. Vale. Pense ya. Perdón, señor alcalde, antes de empezar. ¿Con carácter previo? ¿Todo el mundo de acuerdo en que la votación se haga de forma nominal? ¿Hay alguna alegación? No. No. No, no. No, no, no. No, no, no. Perdón. No, 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 no. Perdón, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, con carácter previo, ¿alguna alegación en que la votación se haga de forma nominal? De acuerdo De acuerdo Vale, gracias A ti Claro Yo me levanto cuando vayáis a votar Bueno, pues buenas tardes a todos Bienvenidos a este pleno del día 30 de abril Ordinario Con la siguiente orden del día Punto 1 Aprobación si procede del acta de la sesión anterior Ordinaria del 3 Ordinaria de, no me acuerdo cuándo fue 23 Vale 23 de marzo, vale La fecha aquí está mal Bien ¿Alguna alegación al acta? Si no hay alegaciones Sí Sí, yo tengo una En el, que hay unos párrafos en los que están incompletos o mal, mal transcrito Que hay que incluso intuir o adivinar las palabras para que los corrijan Vale ¿Queda recogido? Vale, vale ¿Alguna alegación más? Aparecen palabras como contra Conveni Ahora Etcétera, ¿no? Sí Eso con la, con la, con la, con esto, con la, con el rollo telemático este Pues se caen las letras por el camino y no nos damos cuenta Eso mismo Hombre, el problema es que tiene traspito para el futuro ahí, ¿no? No, por eso lo digo, ven que regino Gracias, Marco Venga La someto a votación ¿Votos a favor? No Se da por, se da por aprobada Pasamos al punto 2 Aprobación si procede del convenio de colaboración con el Cabildo Insular del Hierro Son dos convenios para actuaciones en infraestructuras hidráulicas ¿Alegaciones? Si no hay alegaciones, no someto a votación Bueno, yo, es mi, perdón, alcalde Las infraestructuras a las del convenio son las que ya, porque claro, es un convenio con dos partes Interpreto que son las que ya estaban ya encargadas, los planes, ¿no? Los proyectos Efectivamente, efectivamente es así, Marcos La del primer convenio es una inversión que ya nosotros tenemos hecha con fondos propios Con lo cual, pues, esa aportación del Cabildo, pues, en este caso del Consejo Insular de Agua Pasaría a remanente La segunda es aquella que eternamente estaba pendiente para intentar solucionar el problema del saneamiento en la calle San Salvador Vale Bueno, dos precisiones Bueno, esa sí, esa era la que ya ejecutamos Nosotros ya en el 2018 ya estaban ejecutadas Bien, ahora en el 2020 nos van a ingresar el dinero Pero hay una precisión ahí, que la siguiente fase, la de la calle San Salvador Es a razón de que el gobierno de Canarias nos dé el dinero Para que el Cabildo después nos lo transfiera ¿Se ha pensado, eso se va a ejecutar con fondos propios? ¿O vamos a esperar a que el gobierno nos dé el dinero? El dinero, entiendo yo, Marcos, que está ya en el Cabildo, es firmar el convenio Y al día siguiente nos lo ingresan Con lo cual, en ese momento sacaremos a licitación la obra En el Cabildo no está, Miguel Ángel Perdón, Miguel Ángel, ¿puedo decir algo? Sí El segundo acuerdo, el convenio ¿Me oyen bien? Sí Sí, Marcos Perdón, concejal, ¿me escucha? Sí Sí, a ver, con una precisión con respecto a los convenios El primero, como recordará, eran obras que estaban ya hechas Y que estando usted se comprometió el Cabildo a darnos un dinero El problema de estos convenios es que es un convenio entre el gobierno de Canarias y el Cabildo El dinero no está para nosotros, ¿vale? Entonces, teníamos que hacer un convenio para que el Cabildo nos lo transfiriera a nosotros Con el primer convenio no hay problema Porque es cuestión de que nos pasen el dinero y ya está Como dice el señor alcalde, remanente Con el segundo, no hace falta que nos ingresen el dinero todavía Porque nosotros, con el convenio, generamos crédito No sé si me entienden Entonces, no es una cuestión del dinero físicamente cuando va a estar Es una cuestión de la posibilidad de generar crédito para el ayuntamiento Entonces, no es con fondos propios Se genera crédito a cargo de esta subvención que nos darán cuando llegue Pero el crédito se genera ya Correcto Bueno, por eso era la pregunta ¿Cómo lo iban a efectuar? En cuanto esté aprobado el convenio El Cabildo aprobó el convenio hace diez días Me parece que fue Faltamos nosotros En cuanto esté, se genera crédito y a trabajar No sé si ha quedado claro Sí, sí Hombre, lo que pasa es que, claro, como el Cabildo aquí precisa En la forma de financiación Precisa ese dato Pues por eso lo preguntaba Porque ahí lo dice, ¿no? Dicha cantidad queda superditada a su ejecución al abono efectivo Por parte del Gobierno de Canarias al Cabildo del Hierro Sí, pero eso a nosotros no nos impide generar crédito en el presupuesto Otra cosa es cuando nos lo paguen Eso ya se verá Pero no nos impide generar el crédito Al contrario, nos lo facilita Vale, perfecto Por eso se ha insistido por parte del Ayuntamiento En hacer este convenio Si no, no hubiera habido forma de hacerlo Hasta que no hubiéramos tenido el dinero en la mano Vale, vale, vale Sí, sí, porque llevamos ya tres años de retraso Vamos a ver, lo someto a votación Al final te vas a contaminar todo Pues lista A ver, don Johan González Rodríguez Afirmativo Susana Pérez García Afirmativo Marcos Casañas Barrera Afirmativo Pablo Rodríguez Cejas Afirmativo Violeta Ortiz García Afirmativo Perdón, Violeta, no la oigo bien Afirmativo Gracias Isabel Hernández Morales Afirmativo Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón Afirmativo Mercedes Álvarez Fernández Afirmativo Gilberto Quintero Padrón Afirmativo María Esther Carmona Delgado Afirmativo Tamayo González Quintero Afirmativo Queda aprobado Queda aprobado, gracias Pasamos al punto 3 Aprobación si procede del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gasto de distintas áreas que no afectan a bajas y altas de crédito personal Alegaciones Por nuestra parte Pablo Pablo Gracias señor alcalde Buenas tardes a todos y a todas Bueno, como hizo mi compañera Violeta que a la que disculpo hoy no puede dirigirse a ustedes se encuentra un poco mal de la garganta y por eso pues lo hago yo en este punto aunque ella fue la que lo hizo la semana pasada en la comisión quiero pues seguir manifestando las dudas que nos surgen en este punto al respecto un poco para solicitar que nos aclaren las mismas por una parte pues vemos que en el contenido de la misma se cita que 70.000 euros se destinan a otras infraestructuras cuando en un principio pues estaba previsto para el acondicionamiento de la calle Isla de La Palma y no tenemos más detalles sobre esto cuando lo preguntamos la semana pasada nos dijeron que se trataba de una partida iba a una partida genérica para cubrir lo estoy leyendo literalmente del acta diversos entrevistos y que partidas se habían visto mermadas para acontecimientos extraordinarios como la avería de Fondo de Aguas y no solo el temporal de viento pues para nosotros esto supone o demuestra una falta de previsión en esta partida por parte del equipo de gobierno a la hora de elaborar el presupuesto especialmente del partido socialista que ostenta la alcaldía porque creo que deberían de haber contemplado ya una partida para solventar este tipo de entrevistas lo reitero lo que había comentado en el principio nos gustaría tener algo más de información sobre a qué otras infraestructuras se refiere para poder valorar el sentido de nuestro voto gracias Susi Bueno, más o menos en la misma línea el día de las comisiones hicimos la pregunta se suprime el asfaltado de la calle en la isla de La Palma y se pasa a otras infraestructuras nos gustaría saber a qué otras infraestructuras va destinada a esta partida de 70.000 euros antes de de pasarla de someter la votación En principio ahora le contestará no obstante ello que advierto que bueno cuando hicimos el presupuesto no calculamos que venía un COVID-19 y parte de esa partida se ha trasladado para soportar algunos gastos relacionados con el impacto de esta pandemia Johan Gracias señor alcalde señor portavoz Pablo, no sé si me escuchas bien Sí, sí, te doy bien Comentabas un poco una falta de previsión en los presupuestos en cuanto a la partida de otras infraestructuras y un poco las dudas a qué se había gastado en qué iba destinado esta modificación de crédito Sí me gustaría recordar que en el presupuesto del año 2019 el cual fue aprobado también con los votos del grupo Unión Frontera que formaba parte del equipo de gobierno la partida de otras infraestructuras era mayor eran 100.000 euros en este caso eran 90.000 se consideró insuficiente en ese momento y hubo que hacer una modificación pues por ciertos imprevistos también el año anterior este año se quiso ajustar todas las partidas un poco pues para distribuir de una mejor manera el presupuesto y bueno pues nos vino como decía el señor alcalde los primeros gastos del coronavirus pues fueron destinados con cargo a esta partida también se pagó de esta partida todos los gastos que generó lo que a usted tanto le preocupaba que era el problema de la huensa vinosa eso generó un gasto importante a esta partida usted lo demandó nosotros pusimos las soluciones y las soluciones iban con cargo a esta partida que bueno pues entiendo que usted apoyará ese gasto porque usted demandaba una actuación la hemos hecho y eso implica un gasto también el temporal de viento que padecimos en febrero pues también nos hizo un gasto nos supuso un gasto extraordinario en esta partida también y bueno pues al final entre una cosa y la otra que le comentaba imprevistos pues seguramente a mitad de año a finales de junio habremos consumido la mitad de ese presupuesto que habíamos puesto en esos imprevistos y la otra mitad en el funcionamiento normal de esa partida por tanto entendíamos oportuno que en la segunda mitad del año se incrementara pues para posibles imprevistos y para el funcionamiento normal si me gustaría matizar también y por eso eran las dudas también del grupo Unión Frontera que en la calle Isla de la Palma no está previsto el asfaltado de esa calle general porque si contamos que va desde el cruce general de San Salvador hasta el campo de fútbol pues el asfaltado solo se contemplan las zonas que tienen un difícil tránsito en estos momentos el resto del asfaltado está en unas condiciones óptimas y se contemplan las aceras y el alumbrado público para ser transitable toda esa zona de bueno al final de nuestros deportistas a los más pequeños que a veces van solos o van con sus caminando con sus bicicletas a entrenar y vuelven de noche o con una inseguridad por esa vía que tenemos que garantizar en estos momentos hemos entendido que lo más rápido era utilizar la transferencia de esta partida pero si quiero que quede claro el compromiso porque además ya sabe que es un compromiso de legislatura esa obra en el 2020 se dote esa partida nuevamente de la cantidad necesaria que ya tenemos la cantidad exacta necesaria que hace falta para esa obra para que en 2020 se ejecute entiendo en la comisión su preocupación porque no se perdiera esa partida me parece lógico y esa partida se tendrá que dotar en 2020 para ejecutar esa obra ahora teníamos esta urgencia y entenderá que hay gastos corrientes de esa partida que tenemos que afrontar de manera urgente a partir de junio gracias Susi no pongo en duda las obras que se realicen siempre y cuando sean para mejoras de nuestro municipio a mi me sorprendió cuando vi la partida no es que lo diga yo es que en la partida pone asfalto calle isla de la palma así estaban los presupuestos y a mi me sorprendió ver una partida para asfalto calle isla de la palma y no ver antes un proyecto con lo cual no sabíamos cuanto nos iba a costar porque no había un proyecto entonces bueno se ha destinado a otras cosas perfecto me parece perfecto gracias si no hay nada más la someto a votación Johan González Rodríguez afirmativo Susana Pérez García abstención Marcos Casañas Barrera abstención Pablo Rodríguez Cejas abstención Violeta Ortiz García abstención Isabel Hernández Morales abstención Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón afirmativo Mercedes Álvarez Fernández afirmativo Gilberto Quintero Padrón afirmativo María Esther Carmona Delgado afirmativo Tamay González Quintero afirmativo queda aprobada queda aprobada muy bien pasamos al punto 4 esto es una moción que presenta el grupo municipal los dos grupos municipales H.I. y Unión Frontera relativa a la realización de un diagnóstico social económico municipal para determinar la situación de las familias en riesgo del municipio así como del tejido empresarial y de los autónomos afectados por el COVID-19 ¿Bien? ¿Alguna alegación? ¿Sí? Sí Bueno, en primer lugar quiero llamarles un poco a a esta moción que el otro día en las comisiones votaron en contra No, nos abstuvimos perdón nos abstuvimos bueno, bueno se abstuvieron que es casi igual que votarse en contra porque no sale adelante porque el grupo de la oposición no tiene la mayoría en el año 2011 vivimos en toda la isla una situación con una crisis volcánica y económica que supuso el cierre de muchas empresas de nuestro municipio y el éxodo de la población de frontera no queremos que en este año 2020 se repita para ello es necesario hacer un diagnóstico no le pedimos otra cosa le pedimos hacer un diagnóstico para saber en qué situación están nuestras familias de frontera y en qué situación están los autónomos y los comercios de este municipio una vez tengamos el diagnóstico podremos hacer un plan de choque pero solo le estamos pidiendo ahora un diagnóstico para saber y tener claro un punto de partida te contesto terminaste eso te contesto perdón Pablo quería hablar creo ¿no? sí ya había pedido la palabra vamos a ver te contesto vamos a ver el diagnóstico el diagnóstico lo hicimos al día siguiente al día siguiente de haberse decretado el estado de alarma el diagnóstico es una situación bueno de alarma eso es de alarma en la que muchas personas muchas personas han quedado han quedado han quedado pues resagadas y tenemos que y tenemos que ayudarlas tenemos que trabajar para ellos y desde y desde entonces pues se puso a disposición de en este caso de servicios sociales municipales pues un incremento de las personas y algunos de los de las personas de los administrativos del ayuntamiento pues han venido trabajando para que allá donde haya necesidad pues llegue también una ayuda no hace falta yo creo que no no había tiempo para pararse en hacer el diagnóstico el diagnóstico salta a la vista y el diagnóstico pues es una situación dramática una situación que si no obramos con capacidad con con hacemos aportaciones las necesarias al tejido empresarial no por parte nuestra no por parte de los ayuntamientos yo creo que deben ser otras administraciones las que tienen que involucrarse en la solución del problema si no somos capaces de hacer efectivas estas ayudas y que las ayudas y que primero que el virus se muera también porque si el virus sigue ahí seguro que dentro de dos años no sabemos dónde estamos entonces quería decirte que bueno que nosotros primero eran las familias en situación de necesidad sencillamente hay que atenderlas y lo estamos haciendo creo que estamos dando respuestas a todas y cada una de las situaciones de necesidad en cuanto al tejido empresarial y los autónomos por supuesto que asumimos también esa responsabilidad y entra de nuestros planes pues también liberar una partida para afrontar algunos de los de los costes extraordinarios que esta situación conlleva y que posiblemente no vaya a ser cubiertas por no vayan a ser cubiertas por las aportaciones de otras administraciones creo que no no es responsable sin 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 saber exactamente qué qué ayudas y qué eso nos llegan pues poner poner nosotros porque posiblemente estaríamos impidiendo que llegasen esas otras ayudas y no es no es responsabilidad de haber municipal pues apoyar económicamente a las empresas pero lo estamos haciendo y yo creo que la situación ya digo es muy difícil es muy difícil entra dentro de nuestros planes poner una partida para ayudar a los autónomos y a las y a las y a las y a las pymes por otra parte todas estas personas forman parte de la población de nuestro municipio y son personas que desde servicios municipales también estamos atendiendo porque hay muchas que de un día para otro se quedaron sin fuente de ingresos por eso yo creo que un poco la moción lo que nos viene lo que nos viene a decir a nosotros es mira yo creo que ustedes deberían hacer eso cuando lo estamos haciendo lo estamos haciendo incluso antes de decretarse el estado de alarma perdón señor alcalde no pongo en duda que alguna familia se ha ayudado de parte de este ayuntamiento pero pongo mucho en duda las empresas nosotros no les estamos diciendo que ayuden a las empresas nosotros les estamos diciendo que hagan un diagnóstico en la situación que se van a encontrar las empresas y los autónomos ¿por qué? porque hay empresas que tienen trabajadores porque hay empresas que no van a poder abrir las puertas no el lunes día 4 no van a poder abrir las puertas porque con una mesa de terraza no pueden abrir las puertas no van a poder mantener a 2, 3 o 4 trabajadores porque no van a haber ingresos nosotros estamos diciendo que hagan un diagnóstico que se moleste en llamar a las empresas en preguntarles en qué situación están si hay si esos trabajadores que tienen cuántos trabajadores tienen si van a tener problemas porque sabiendo cuál es el punto de partida podremos se podrán luego generar las ayudas que sean necesarias que todas las ayudas que sean bien por parte del Cabildo por parte del gobierno de Canarias como del ayuntamiento que es la institución que está al lado del ciudadano de este municipio Pablo gracias gracias señor alcalde me gustaría tomar la palabra también para para hacer un poco una defensa de la moción en primer lugar agradecer a Unión Frontera el trabajo conjunto que hemos realizado para la presentación de esta moción ambas formaciones creo que abogamos por la protección de la salud y también abogamos por la supervivencia de nuestras pequeñas y medianas empresas incluidos los autónomos queríamos poner sobre la mesa recordar que son nuestras empresas nuestros autónomos los generadores de empleo los generadores de trabajo los generadores de riqueza en nuestra tierra creo que hay que animarlos tenemos que ofrecerles todas las garantías para que tengan claro que después de esto no viene el abismo sino la recuperación con todo ello y así lo reflejamos en esta moción es imprescindible apoyar también a todas las personas y familias como me consta ya lo están haciendo por parte del ayuntamiento y no pongo en duda lo que usted estaba indicando señor alcalde me consta que ya lo están haciendo creo que es un trabajo muy necesario porque hay muchas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad o que han quedado totalmente desprotegidas a causa de esta crisis que atravesamos pero lo que sí consideramos y lo hacemos con un argumento claro y es el argumento de la planificación creo que en primer lugar así como cuando uno tiene una dolencia y uno va al hospital para que te hagan una radiografía y saber por dónde hay que atacar yo creo que en el ámbito económico podríamos hacer el símil de la radiografía creo que primero tenemos que saber dónde está el problema tenemos que saber cuáles son los sectores más perjudicados porque también tenemos que ser responsables en la gestión de los recursos públicos y optimizar los mismos para que lleguen a todos y a todas por eso el sentido básico de nuestra moción en principio no es dar ayudas como se ha dicho a lo largo de este debate señor alcalde el sentido de nuestra moción es planificar es hacer ese diagnóstico para planificar usted me decía el otro día nos decía el otro día en la comisión que eso es lo que ustedes hacen día a día yo creo que hay que ir un poquito más allá hay que planificar planificar a largo plazo saber las necesidades de nuestros vecinos y vecinas y si ya la sabe porque usted ha indicado que ya bueno primero decía que lo hicieron al día siguiente después dijo que no hacía falta hacer el diagnóstico no sé si lo han hecho o no finalmente pero si ya lo tienen por favor pónganos sobre la mesa y que esas medidas que se vayan a tomar para implementar pues esos nichos a los que no lleguen las demás administraciones por favor que sea en base a una planificación en no dar ayudas por dar en base a una planificación para optimizar los recursos públicos y termino desde la agrupación del reino independiente y una frontera me consta queremos que ese mañana no sea tan oscuro para nuestra gente por eso pues nos pusimos desde un principio a disposición del equipo de gobierno planteamos 20 medidas lo recordarán para paliar esta crisis planteamos nivel insular desde la agrupación del reino independiente un fondo común para el lanzamiento del hierro y seguimos trabajando desde la oposición para aportar y no para restar por favor quiero que entiendan que todo lo que proponemos no es para meternos con ustedes ni en un sentido de ataque quiero que sea que se lo tomen en un sentido de que estamos aportando lo que los equipos de trabajo de nuestras formaciones políticas están precisando para intentar mejorar pues la administración de esta crisis que creo que nos compete y nos involucra o nos debe involucrar a todos HI la agrupación del reino independiente de colegio penario no se entera lo tiene claro espero que con estas palabras que les ha indicado pues el partido socialista y el partido popular se puedan unir también a esta moción muchas gracias señora con la palabra su moción tanto la de conjunta de UF y HI acuerda realizar le leo textualmente con urgencia un diagnóstico social y económico municipal actualizado a este momento para determinar la nueva situación de la familia en riesgo del municipio así como del tejido empresarial y los autónomos ello permitiría hablamos en futuro arbitrar medidas específicas que contribuyan al sostenimiento de las familias más afectadas y la regeneración económica de la frontera a eso creo que le contesto después voy a empezar por el principio lo que ustedes nos piden nosotros como grupo gobernante y como partido político el partido socialista obrero español vamos a votar en contra vamos a votar en contra por lo que lo que ustedes nos piden ahora repito ahora es lo que hemos estado haciendo y se lo dijimos en el pleno anterior y lo hacemos desde el primer momento es importante aclarar varias cosas para que los vecinos no 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 les podamos crear una confusión que es a lo que nos gusta jugar nosotros no necesitamos hacer ahora si me permite señor concejal nosotros no necesitamos hacer ahora con urgencia un diagnóstico nosotros lo hemos hecho siempre continuadamente y en estas circunstancias y sin que ustedes nos lo hayan solicitado ya lo tenemos hecho ahora les pregunto yo una cosa es ahora después de 40 días de tener el COVID de estar confinados en casa cuando a ustedes les preocupa que realicemos urgentemente un diagnóstico de la sociedad lo contratamos lo hacemos lo aclaramos lo discutimos nos puede dar junio y que hacemos con las familias hasta junio julio nosotros estamos trabajando y así se los hemos hecho saber y les hemos pedido su colaboración desde un primer momento desde que esto salió a la luz desde que se creó la crisis sanitaria no hemos necesitado que nos digan ustedes con urgencia porque si la urgencia de ustedes es ahora a 30 de abril cuando se les plantea me deja terminar por favor que yo no lo he interrumpido gracias eso por una parte por otra si hubiéramos esperado por ustedes la realidad sería que nuestros vecinos no hubieran sido ayudados somos serios no buscamos populismo las circunstancias que vivimos para nuestro municipio para la isla para España y para el resto del mundo son dramáticas hemos estado trabajando y muestra de ello es lo que le voy a decir ahora nos preocupan nuestros vecinos y sus familias es por ello que desde un primer momento se estaban atendiendo en asuntos sociales 60 familias unidades familiares y a partir del coronavirus hemos aumentado a atender 88 unidades familiares más todo esto sin un como decían ustedes un diagnóstico social económico municipal y urgente sin eso 88 familias más 231 personas y 102 vales de alimentación esto cerrado a día de ayer y les puedo decir que hay días que se atienden y atiendo yo personalmente hasta 7 familias en exclusión 60 más 88 son 148 unidades familiares que se están atendiendo les repito sin ningún estudio previo algunas de ellas están apoyadas en varias ocasiones eso quiere decir que desde que ha saltado esto hay familias que no tenían un seguimiento por asuntos sociales que ya han repetido y repetido las ayudas sociales en cuanto a los alquileres por si se me despiste y después me lo dicen tenemos 5 expedientes abiertos y a la fecha del 8 de mayo tendremos muchos más fechas en la que se podrán agilizar las ayudas a los alquileres nos preocupan nuestros mayores y como nos preocupan nuestros mayores hemos estado trabajando como saben ustedes porque asistieron a los plenos y a las comisiones aumentando la plantilla de 4 a 6 personas hemos pasado a 42 usuarios con 82 servicios 82 servicios según las necesidades son la frecuencia tenemos usuarios que se les visita una vez a la semana y tenemos usuarios que se les visita 5 días cuando hay un puente largo como fue el anterior se les visita intercalados un día trabajamos además para los mayores en preparar actividades personalizadas un trabajo que además estará dedicado al colectivo tan vulnerable como son nuestros mayores nos preocupan nuestros niños y nuestra juventud primero nos preocupa como dijo el señor alcalde la alimentación que no pasen hambre y les puedo garantizar que ahora mismo gracias a las 148 ayudas de vales de alimento hay niños que no pasan hambre en el municipio nos preocupa su desarrollo intelectual y nos preocupa su entretenimiento el desarrollo intelectual estamos coordinando con el colegio con secundaria y con bachiller el reparto de tables y toda la infraestructura que nos de los centros educativos además para la guardería han repartido la directora de la guardería a los diferentes padres fichas y actividades para realizar con los pequeños desde los 0 a los 18 años a los 20 o a los 25 nos preocupan nosotros sin diagnóstico ya hemos comprado y repartido a jóvenes que sabemos porque estamos pendientes de las necesidades de nuestros vecinos que tienen una brecha tecnológica les explico aunque entiendo que lo saben los centros educativos de la isla reparten ellos o a través de la consejería reparten tables pero tenemos gente estudiantes que estudian fuera ciclos superiores o universitarios para ello ya tenemos en el ayuntamiento una compra de tables y ordenadores sin diagnóstico además tenemos entretenimiento de vídeo para los fines de semana puesto que creemos que también el desarrollo intelectual es importante y el espacio del tiempo libre y tenemos actividades deportivas para todas las edades hemos estado pendientes ya termino señor alcalde hemos estado pendientes de todas las cuotas cero que llevan un pequeño retraso es cierto pero le puedo garantizar que todas aquellas familias que no han tenido cuota cero hasta ahora porque hay un pequeño retraso se les ha hecho un incremento de las compras valorando el que tienen niños en el resto nuestra red empresarial que tanto les preocupa hemos destinado una partida de 60.000 euros a subvenciones subvenciones que no podemos especificar porque como todos ustedes saben que la mayoría o en los grupos políticos que representa la oposición ha habido o son cargos públicos tenemos que esperar a que salgan el resto de las subvenciones no debemos ni podemos solaparnos con el Cabildo con el gobierno de Canarias o con el gobierno de España entiendo que no tengo que explicarlo tenemos convocada desde hace creo que 15 días una reunión con el CID y a PYME el CID y a PYME nos pide bueno pues que el pago a proveedores ya lo están pidiendo en la reunión al Cabildo el pago a proveedores se agilice que hay una contratación local creo recordar que en los plenos anteriores les dijimos que por orden del alcalde al momento que saltó la alerta se le dijo a intervención y tesorería y ahora mismo estamos pagando en menos de una semana la contratación local e insular siempre y cuando la ley nos lo permita ha sido siempre una de nuestros objetivos y ahora desde luego lo intentaremos hacer más sabemos además que les preocupa el mercadillo que les preocupan los comercios la restauración los hoteles los apartamentos tenemos vídeos promocionales que bueno mucho o poco siempre son buenos vídeos promocionales como el del mercadillo que ya está en marcha para que cuando el día 10 que creemos que van a abrir y que van a volver todos ellos hay un vídeo promocional que les ayude a salir de esto y que los dé a conocer con una campaña de bolsas que estaba parada y de nuevos folletos todo esto sin diagnóstico les repito además dice usted que no se molestan concejal no si nos molestamos o que no no lo tenemos claro Pablo si, si lo tenemos claro esta concejal ha hablado es verdad que no ha terminado porque son muchos y además personalmente con cada uno de los comercios y le puedo decir cuáles son las necesidades de los bares de algunos de ellos porque no todos he acabado de hablar con ellos le puedo decir del colectivo de las peluquerías le puedo decir del colectivo de los apartamentos y de los mecánicos entonces que no se molestan y que no tienen claro me parece que los que no tienen claro cuál es nuestra misión son ustedes gracias señor Johan quería solamente matizar tiene la palabra Johan gracias señor alcalde yo no quiero extenderme mucho en la intervención yo creo que hemos tenido yo por mi parte como como portavoz del partido popular pues felicitar porque yo creo que no es que se haya explicado en esta intervención todas las medidas sino que se han masticado o sea yo creo que quien no lo quiera entender para para futuros temas pues quien no lo quiera entender es porque no ha querido pero bueno siempre queda el videoacta reflejado para que se lo se lo vuelvan a poner la intervención yo si quería matizar que bueno en la comisión yo también me estuve usted dijo que eso era como un voto en contra señora concejala de unión frontera una abstención es una abstención si hubiera sido un voto en contra hubiera votado no o sea que yo yo le invito que en otras ocasiones precise un poquito mejor y por si acaso luego le de por salir de aquí se olvida y diga que votamos que no el partido popular votará no evidentemente a esta propuesta y yo me estuve porque quise quise ver porque bueno yo ya sabía que que la moción conjunta no se había preparado con maldad al equipo de gobierno yo espero que que ni aquí ni en ningún sitio se preparen las mociones con maldad pero quería saber entre la comisión y el pleno si esto era de verdad con intención de mejorar y colaborar como han manifestado en las últimas comisiones y plenos que era colaborar de manera leal y constructiva en esta crisis del coronavirus o si por el contrario era un autobombo no sé ganas de verse y gustarse en las redes sociales y en las notas de prensa que es lo que hemos podido ver en la última semana pues bueno yo creo que simplemente una llamada a este ayuntamiento para preguntar porque lo único que piden es un único punto la solicitud de esa moción están pidiendo una cosa que ya se estaba haciendo yo creo que la la solución a todo esto era haber llamado y haber dicho señores ustedes están trabajando en esto que vamos a pedir sí o no cuando se les diga que sí ustedes esta moción no se molestan en escribirla no sé quién de los dos lo ha escrito si cada uno escribía una palabra o de qué manera lo hicieron pero yo creo que se lo hubieran ahorrado con una simple llamada y en las futuras solicitudes pues en cuanto al alcalde o a los concejales delegados de cada una de las áreas pueden llamarlos pueden mandarles un whatsapp pueden preguntarles qué acciones se tienen previstas entonces yo creo que ya ha quedado suficientemente claro las acciones previstas en asuntos sociales y en cuanto al comercio y la reactivación económica y si tuvieran alguna duda pues planteenla pero yo sí les invito a no presentar más mociones de acciones que ya se están llevando a cabo que repito es la tónica habitual de estos dos grupos de la oposición o sea presentar una cosa en la que ya se está trabajando y yo pues de verdad pensaba que con sinceridad y como habían mostrado en las redes sociales pues lo hacían con verdadera vocación con colaboración el señor portavoz de la agrupación Irreña Independiente cuando se hizo la primera modificación de crédito incorporando crédito a servicios sociales usted hizo un comentario desafortunado en el perfil del ayuntamiento de la frontera del Facebook tan desafortunado que usted se dio cuenta que era así y lo eliminó a las dos horas de haberlo publicado y yo digo yo creo que lo eliminó por buena fe porque de verdad quiere colaborar con este equipo de gobierno quiere colaborar en mejorar la crisis del coronavirus pero no usted lo eliminó porque usted quería guardarse algo para llegar al pleno tener su minuto coger el recorte ahora del pleno y ponérselo mañana en las redes sociales ponérselo en las notas de prensa y usted hacer autobombo para que parezca que está haciendo algo y déjeme que le diga no han hecho nada constructivo desde la constitución de este ayuntamiento ni su formación política ni unión frontera y yo les invito a que acepten la realidad desde la constitución del ayuntamiento a que sienten los pies a que pongan los pies en el suelo y a que empiecen a trabajar por este municipio de verdad a trabajar y a hacer medidas y propuestas coherentes y no ir detrás de lo que nosotros ya estamos trabajando si quiere mañana le digo todo lo que tenemos avanzado en todas las áreas para si usted quiere presentar una moción para el siguiente pleno gracias señor alcalde gracias Joan me gustaría un poco por alusión básicamente si está hablando ya si habías pedido la palabra si muy brevemente no me voy a extender venga venga gracias no me voy a extender tanto solamente matizar dos cositas por una parte a la portavoz del partido socialista solamente para para no confundir a la opinión pública a la portavoz del partido socialista no es este punto no lo hemos planteado en esta semana como usted dice cuarenta días después veo que se ha preparado muy bien la respuesta pero me temo que le ha faltado mirarse el documento que presentamos pues cinco, seis, siete días después de iniciarse esta crisis que ya estaba la realización de ese diagnóstico pero en vistas de que no se había realizado pues lo hemos preparado como como moción a este pleno y por otra parte señor concejal del partido popular pues agradezco que nos siga tanto en las redes sociales veo que siempre hace alusión a como a como le transmitimos a la población nuestro trabajo municipal creo que así como lo hacen ustedes también lo podemos hacer nosotros recuerden que habíamos presentado hace unos meses una moción de servicio de fisioterapia a domicilio para las personas mayores fíjense por ejemplo por decir una que bien habría venido en este momento y ustedes votaron en contra pues si eso no es trabajar en favor del municipio pues diganme ustedes entonces que es lo que que es lo que tenemos que hacer gracias gracias Pablo bueno yo quería decir una última cosa para antes de someterla a votación ¿me dijo a Esther? Esther, Esther que hermano ya está ya está no, sí, ahora ¿vale? Esther ¿Usted tiene la palabra? no, no, no se había perdido la señal ah, vale, vale ah, nada perdona Esther venga, mire compañeros concejales yo creo que no sé si ustedes han dimensionado la situación que se nos avecina es dramática si de verdad si de verdad quieren ayudar háganlo háganlo pídanos acciones concretas acciones que de alguna forma devuelvan la alegría y el futuro a nuestro pueblo no andemos haciendo política con la desgracia que estamos padeciendo gracias por favor a mí me gustaría tener una última intervención no me gustaría convertir esto en un debate porque yo no vine aquí ni se presentó la moción con la intención de generar un debate de toda esta situación tan terrible que estamos pasando el debate no viene o sea solo se les estaba pidiendo que hicieran un diagnóstico a mí me hablan no, no, no siga hablando no siga hablando por favor nosotros hemos aportado y hemos aportado aquí en el pleno anterior no, en el primer pleno después de la crisis le dijimos que había a través de las asociaciones de vecinos había vecinos que estaban pasándolo mal y al día siguiente la concejal llamó perfecto hemos aportado lo que nos puede quedar aquí es que veremos 40 días después gracias Susi lo someto a votación don Johan González Rodríguez no Susana Pérez García afirmativo Marcos Casañas Barrera afirmativo Pablo Rodríguez Cejas afirmativo Violeta Otis García afirmativo Isabel Hernández Morales afirmativo Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón no Mercedes Álvarez Fernández no Gilberto Quintero Padrón negativo María Ester Carmona Delgado negativo Tamay González Quintero negativo se desestima bien pasamos al punto 5 gracias con validación del decreto de alcaldía 319 barra 2020 de 31 de marzo de aprobación del expediente de modificación de crédito 6-2020 incorporándose de remanente créditos extraordinarios tramitados en base al artículo 20 del real decreto 11-2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito social y económico económico para hacer frente al COVID-19 alegaciones pido la palabra por favor gracias señor alcalde buenas tardes a todos y todas nos encontramos con la convalidación de un decreto de alcaldía de este ayuntamiento por el que se procede a incorporar 115 mil euros de remanente para las dos cuestiones específicas la primera 100 mil euros para atenciones de beneficencia y el resto para cubrir lo que entendemos que se trata de una contratación de personal sin embargo de esta segunda parte no tenemos más información por lo que solicitamos que nos aclaren en este punto para valorar el sentido de nuestro voto y sobre lo primero si le queríamos comentar en nombre de mi grupo municipal varias cuestiones que nos gustaría por ejemplo queremos saber de qué forma se van a distribuir esos 100 mil euros de atención a la beneficencia si se van a establecer algunas líneas de ayuda específicas para las familias de nuestro municipio aunque eso ya creo que está contestado por la consejera del Mercedes sobre todo pedirles una cosa que la fórmula que ponga en práctica sea ángel y inmediata para que estas ayudas lleguen rápidas a las familias de la frontera porque muchas personas están perdiendo su empleo en esta crisis sanitaria social y económica y necesitan que la administración pública esté a su lado a la espera de que nos proporcione más información sobre la segunda cuestión respecto a esto indicarles que si votaremos a favor porque por encima de las siglas y de la política están las personas muchas gracias una cosita nada más Isabel no me queda claro cuál de las dos preguntas valga la redundancia no tienes clara cuál de las dos partes no tienes clara cuando nos llegó los decretos lo que queríamos saber confirmar nuestras sospechas de que se va a contratar a una persona no lo teníamos muy claro te respondo a este y ahora te respondo a la otra en las comisiones y en el pleno pasado se dijo que estábamos ya con la contratación de dos personas en las comisiones se dijo que esas personas ya estaban trabajando si no me equivoco lo digo por recordar vale esas dos personas llevan contratadas ahora mismo no sabría el tiempo pero más de 15 y 20 días seguro en el pleno pasado se dijo que era inminente el que íbamos a contratar a dos personas y que para eso íbamos a hacer los pertinentes decretos y de frente a lo otro pues no sé decirles que si les parecen poco siento no sé el dato que dije antes 88 más 66 familias en ayudas de emergencia y agilizarlo también les explicamos en el pleno pasado y en las comisiones cómo estábamos trabajando se lo repito para que lo tengan claro hay dos personas que llaman telefónicamente tengo que decir que algunas llamadas llegan a asuntos sociales otras llegan a mi teléfono particular porque en un principio cuando hablé con todas las asociaciones como así les hice saber los presidentes de las asociaciones dieron mi teléfono particular no el corporativo de lo que no tengo ningún tipo de problema y además una vez que llega la llamada se le pasa a dos personas esas dos personas les leen a estos vecinos la lista de alimentos que nosotros entendemos que es una ayuda de emergencia elementos básicos y además de marcas blancas si hay niños hay siempre una suma a esa cantidad y se va aumentando por miembros de familia una vez que esa persona habla individualmente con cada uno esa compra la realizan dos trabajadores y hay otros dos trabajadores que son los que distribuyen la compra le puedo decir que si la llamada me entra a mí que me entran algunas de noche al día siguiente a las 10 de la mañana ese vecino tiene su compra de ayuda de emergencia en su casa creo que les ha quedado claro que no solo es rápido sino eficiente y eso sí con todas las medidas de seguridad y en cuanto al criterio para dar las ayudas pues eso es en base a la ley de servicios sociales el catálogo de ayudas por el que se rigen todos los municipios de Canarias o sea que la ayuda primero la valora un tenso gracias no someto a votación votos a favor Johan González Rodríguez afirmativo Susana Pérez García afirmativo Marcos Casañas Barrera afirmativo Pablo Rodríguez Cejas afirmativo Violeta Ortiz García afirmativo Isabel Hernández Morales afirmativo Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón afirmativo Mercedes Álvarez Fernández afirmativo Gilberto Quintero Padrón afirmativo María Esther Carmona Delgado afirmativo Tamay González Quintero afirmativo queda aprobado bien pasamos al punto 6 el punto 6 es también otro decreto el 336 parra 2020 en relación con la adquisición es una modificación de crédito para la adquisición de 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 productos de limpieza y otra y material sanitario para para la protección de nuestro personal y esto se hace con cargo al remanente de tesorería ¿alguna alegación? aclararle sólo señor alcalde que no sólo es para el personal del ayuntamiento sino que desde el ayuntamiento desde un principio se ha suministrado a todos los locales que podían permanecer abiertos en un principio y se ha ido aumentando la distribución bueno a todos los que han podido abrir ahora mismo ya hay una una parte separada para el mercadillo para su reapertura y para muchos de los comerciantes que han solicitado no sólo las pantallas que nos lo ha ofrecido el cabildo sino las mascarillas los geles y todo lo que son las medidas de seguridad gracias los sometos a votación quería pedir la palabra perdón Pablo ¿se me escucha? ¿se me escucha? ¿sí? sí, sí no sé si me están escuchando ¿me están escuchando? sí ah vale bueno solamente por supuesto en nombre de la agrupación de la reina independiente de la colección canaria pues vamos a tal como lo hicimos en el punto anterior votar a favor como no podía ser de otra forma lo que sí queríamos pues hacer dos planteamientos por una parte pues que ese que ese material que se adquiera se gestione de una forma pues eficiente y sobre todo trasladarles una situación en la que que he encontrado estos días en la calle creo que es mi deber como concejal ponerla aquí en la ponerla sobre la mesa en este pleno y es que pues muchos vecinos y vecinas pues se están encontrando con la situación que no pueden hacer frente a la compra de unas mascarillas específicas ahora no oigo perdona pero no oigo es que no sé si se me está perdiendo ahora se te oye mejor déjame acercarme esto bueno muchas familias que no pueden hacer frente a la compra de mascarillas todas las semanas porque como todos sabemos hay que irlo renovando cada ciertos días no sé si es posible y en vistas de que la remesa que envió el gobierno de canarias pues ha sido del todo insuficiente no sé si es posible pues también con cargo a esta partida no sé no sé muy bien con detalle como lo van a distribuir o que tipo de material van a comprar pero si me gustaría recalcar una cosa y es que pues muchas familias de nuestro municipio no tienen ahora mismo la posibilidad de tener pues mascarillas o antes o cualquier otro tipo de protección a partir del lunes se empieza ese desconfinamiento escalonado yo creo que hay que proteger a nuestros vecinos con todas con todas las garantías pues así como te deja la población no sé si esto me imagino que habrá que solicitarlo a otra institución pero si quería ponerlo sobre la mesa en este punto porque viene a colación para si si lo quieren tener en cuenta gracias el ayuntamiento ha distribuido a todas las personas que se han acercado aquí diciendo que no tienen medios antes de que los entregara el gobierno de canarias y que estuvieran en algún tipo de los grupos de riesgo ha distribuido las mascarillas igual que hemos distribuido geles pantallas y eso es verdad que la cantidad que nosotros tenemos una vez hagamos una distribución para todos lo que son los comercios como le decía anteriormente no sabemos con lo que nos queda pero le puedo decir que tenemos incluso previsto una remesa de mascarillas infantiles para niños con algún tipo de riesgo o familias que tengan alguien alguno de sus miembros que sean de los grupos de riesgo y que necesiten que realmente todos tengan un protocolo sanitario mayor cualquier persona que usted conozca que necesite la mascarilla no tenga dinero para comprarla o no la consiga puede venir por el ayuntamiento y se le facilitará gracias Mercedes a votación quisiera quisiera tomar la palabra señor alcalde dígame por favor un matiz simplemente al concejal Pablo Rodríguez ha mencionado la posibilidad de realización de test a toda la población y le indico que no hay necesidad según protocolos establecidos con evidencia científica de tal tarea de todas formas entiendo que no es el momento aquí y en esta sesión plenaria abordar una explicación técnica al respecto pero me pongo a su disposición para aclararle esclarecerle cualquier duda al respecto en cuanto a la realización o posibilidad o ajuste o necesidad de realizarte y según qué grupo de riesgo qué población a su disposición estoy y a disposición de cualquiera por supuesto gracias bien lo someto a votación afirmativo afirmativo susana perez garcía marcos casaña barrera afirmativo pablo rodríguez cejas afirmativo violeta ortiz garcía afirmativo isabel hernández morales afirmativo pedro miguel ángel acosta padrón afirmativo mercedes álvarez hernández afirmativo gilberto quintero padrón afirmativo maría carmona delgado afirmativo tamay gonzález quintero afirmativo gracias queda aprobada pasamos al punto 7 mociones de urgencia yo creo que no no conozco ninguna y a la parte b es pasión de cuenta de los decretos 2016 al 3022 del 2 de marzo hasta el 30 de marzo alguna perdón primero el decreto 245 que es el vallado del cartel de publicidad en el campo de fútbol por un importe de 12.764 euros preguntarle si tiene pensado el ayuntamiento cobrar por la publicidad que se va a poner en ese vallado para poder entender el fin del vallado porque es un vallado para carteles de publicidad si va a gestionar o se va a poner publicidad gratuitamente mire vamos a ver el grupo de gobierno está aquí el decreto el el grupo de gobierno lo que quiere es ayudar a las asociaciones de nuestro municipio y yo creo que ese es el objetivo con el cual se ha colocado ese vallado para que se puedan para que se puedan para que se puedan poner los anuncios no obstante yo digo que nosotros gobernamos el expediente pues lo diseñó un técnico a propuesta del concejal pasó entiendo yo todos los filtros legales que tiene que pasar y cuando cuando se paga ese decreto es que en este caso el interventor pues lo ha autorizado la pregunta es la pregunta la pregunta es se ha puesto un vallado para entiendo yo que es para dar publicidad pues probablemente a las empresas del municipio la pregunta es el ayuntamiento va a cobrar por poner publicidad en el vallado a las empresas se va a hacer gratuitamente vamos a ver señora concejal yo entiendo que no sé salvo que cambiemos de idea el ayuntamiento no ha cobrado nunca por anuncios en el vallado del campo de fútbol hasta ahora no lo ha hecho y no entra en mis planes hacerlo tampoco está contestada sí sí gracias señor alcalde matizar que con el tema del vallado del campo fútbol como ha dicho el señor alcalde no es pretensión del ayuntamiento cobrar ningún tipo de publicidad usted lee el decreto usted sabe la finalidad que tiene me costaría creer que no comprende la finalidad que tiene es que de verdad que me costaría creer que no comprende de verdad la finalidad que tiene ese decreto y esa adjudicación que hemos hecho y la obra que ya está realizada por supuesto como sabe y me imagino que no estará en contra en ese vallado publicitario se pondrá publicidad de nuestras empresas del municipio normalmente entiendo que solo son del municipio entiendo que usted no lo ve mal cuando se hacen espectáculos deportivos o del fin que sean porque es una instalación que le recuerdo que evidentemente es municipal y que cuando se solicite para hacer algún tipo de acto no solo un partido de fútbol o un partido de voleibol o lo que sea para no irnos al ámbito deportivo que su grupo político tiene tiene cierta fijación con el deporte siempre para no irnos al ámbito deportivo vamos a ponernos en un acto cultural que por lo que sea lo organice una asociación que por lo que sea estamos ayudando a nuestras empresas también a darse visibilidad a través de esa asociación por lo que sea y se coloquen en ese vallado publicitario oye pues seguro que usted no lo ve mal yo creo que aunque no le quedaban dudas cuando usted hizo la pregunta creo que el señor alcalde y yo se la hemos contestado igual se le da por contestada y cuando usted salga de aquí para afuera pues inventa o tergiversa las palabras gracias señor alcalde gracias pasamos al último punto del orden del día ruegos y preguntas alguna pregunta si por nuestra parte yo sí creo que tenía otra pero vamos a ver estamos en la estamos en la parte en la parte de dar parte de control y fiscalización y bueno y no vamos a entrar a discutir es algo que ya supuestamente o teóricamente debió haberse discutido en otro momento no ah perdón perdón estábamos en ruegos y preguntas entiendo yo igual que lo anticipé no habíamos pasado a ruegos y preguntas no habíamos pasado pues perdón venga pasamos ahora a ruegos y preguntas perfecto gracias gracias así lo entendí yo venga pues siga siga me gustaría también saber qué pasa o qué pasó con con el acceso a Punta Grande porque en estos días eh ha habido bombo y platillo en las redes sociales que fue por donde me enteré eh revisando los decretos eh del mes anterior porque la verdad que eh no le puse importancia vi que había un decreto autorizando a al propietario de el hotel Punta Grande a poner un cartel eh eh o 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 corto tú sabes me gustaría que me lo aclararan vaya venga pues te lo aclaro Susi vamos a ver tú sabes que aquello es un bien de interés cultural como tal la gestión tanto del hotelito como del espigón que por el que se accede a los a los al hotelito y al embarcadero al final del espigón es el do insular que se hizo bueno pues ahí eh este hombre pues entiende que que bueno que por una parte que es peligroso por otra parte que le molestan a su actividad de hostelería el acceso de personas más que nada en horarios nocturnos porque parece que va gente allí y pone va a ser como se llama eso botellón y le molesta bueno lo que un poco se se habló con él es permitirle permitirle eh poner un disco efectivamente de carga y descarga eh de carga y de carga y descarga y que no se puede aparcar bueno eso choca con los intereses de los pescadores profesionales que han accedido que es un huelle que han accedido toda la vida ahí y ahora mismo tenemos eh para el disco lo pondría el ayuntamiento eso tiene la lo tendría que poner el ayuntamiento yo creo que ahora el problema el problema el que tenemos no es el del disco en punta grande el del disco en punta grande se colocará si entre las partes hay eh 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 acuerdo de forma que los pescadores puedan seguir utilizando ese uso como lo han venido ese espacio como lo han venido utilizando hasta ahora sin limitaciones y lo otro la circulación normal hasta la punta del espigón pues entiendo yo que bueno pues si debemos delimitarla más que nada como medida de seguridad ¿alguna pregunta más? Sí eh me gustaría preguntarle a la señora concejal de cultura por un contrato que se firmó eh para celebrar el día del teatro que el contrato lo lo hizo en este mes pues viendo lo que se nos viene encima sabiendo las limitaciones que vamos a tener en los aforos culturales y y festivos eh si si de verdad eh consideró necesario hacer este contrato en este momento bueno me imagino que sí porque lo hizo vale era estaba ya abierto el expediente hubo que cerrarlo y dentro del contrato eh está la cláusula en la que realmente eso se oye estaba el expediente abierto ah hay incompatibilidad eh estaba el expediente abierto como le decía eh se terminó pero hay una cláusula en la que realmente pone que bueno que eso está clausurado no perdemos nada y será cuando se pueda hacer vale era estaba anunciado y todo era el cabaret en la plaza Tigaday otra pregunta el decreto 330 313 que es una factura a Tegalpa eh por por unos banderines por 5.502 euros sí no sé le respondo eh desde la consejería de medio ambiente de la que soy responsable eh ya desde el año pasado que habíamos empezado a trabajar pues incluso cuando usted estaba en el equipo de gobierno con las cajas y todas estas medidas de medioambientales eh lo que hemos eh dictaminado de alguna manera es que no se iba a usar eh ningún tipo de banderín que ocasionara algún tipo de el micrófono algún tipo de impacto medioambiental es por ello que desde principios de año según se aprobaron los presupuestos eh pude hacer una compra de banderines serigrafiados con el logo turístico y el logo del ayuntamiento de tela y creo recordar que en ocho colores bueno eh a partir de ahora podremos poner banderines de tela ponerlos recogerlos no contaminar y no gastar ni plástico ni papel con todo lo que eso conlleva y la última pregunta que es la que todos los ciudadanos se hacen el ayuntamiento abrirá las puertas el lunes día cuatro como todos los demás las puertas de qué de la institución de la institución atenderá al público atender y seguimos atendiendo al público eh telemáticamente telemáticamente es verdad que cuando ha venido personas de una edad bueno yo le estoy contestando sin el permiso de la calle vale cuando ha venido alguna persona eh pues de un rango de edad que no tiene ordenador que no sabe que no tiene certificado digital y todo ese tipo de cosas con las medidas de seguridad se le ha hecho esperar en la puerta ha salido el responsable del área que necesita pues para un certificado de residencia para necesito que Richard me vea algo en el catastro ha bajado ha bajado Richard trabajar seguimos trabajando trabajar seguimos trabajando y a partir del lunes tomaremos otras medidas pero es verdad según me comentaba estamos esperando que sea publicado el BOE de momento todos son suposiciones y cosas que queremos hacer tenemos que esperar el documento oficial y una vez que tengamos el documento oficial con todos los perfiles y todos los flecos que podemos tener sueltos entonces eh dentro de las medidas de seguridad seguiremos haciendo es verdad que en este documento que circula ahora mismo de recomendaciones eh se sigue diciendo que todo lo que puede hacer trabajo telemático que se siga haciendo eh y bueno las normas de seguridad que todos conocemos y a las que nos tendremos que acostumbrar vale gracias Juan, ¿tenía alguna pregunta? sí tenemos un par de preguntas unas cuantas preguntas por una parte bueno un ruego justo justo hoy recibí una llamada de una persona eh propietaria de una finca en el Piel Risco y me comentaba si podía trasladar a este pleno como ruego sé que hay muchos temas más importantes pero bueno justo la llamada la recibí hoy y no quería dejarlo pasar eh para comentarme que pues hay diferentes pistas en el Piel Risco que se encuentran pues prácticamente intransitables desconozco porque no me ha dado tiempo de mirarlo fue hoy mismo esa llamada a última hora desconozco si son de titularidad municipal o si son de titularidad insular eh si si el concejal encargado o algún miembro del equipo de gobierno en algún momento pues lo considera oportuno pues nos podemos acercar y valorarlo para bueno para o bien para cometer alguna mejora si es posible o solicitar al cabildo en caso de que sea de titularidad de titularidad insular no sé si me querían responder algo o no o sigo con la pregunta sigo con la pregunta Pablo perdón Pablo pégate el micrófono porque no se te oye casi nada de todas formas sí gracias señor alcalde yo llegué a escucharlo muy bajito pero llegué a escucharlo eh entiendo estoy más cerca entiendo señor portavoz que 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 es verdad y además que es una realidad que estamos viendo en el pie risco y es el estado de las pistas en ese lugar eh el acercarnos ahora a verlos pues seguramente no lo podríamos hacer en las mismas condiciones en las que lo haríamos antes pero si me gustaría eh adelantarle bueno justificarle una serie de de acontecimientos que tuvimos con con respecto a las pistas del pie risco el señor alcalde y yo fuimos en el mismo coche cuando podíamos ir eh juntos a ver las pistas del pie risco también estuvimos con técnicos del cabildo insular del hierro y tuvimos mantuvimos reuniones entre ayuntamiento y cabildo eh para intentar dar solución al problema en estas pistas se intentó a las que son de las que no todavía no están pavimentadas que están todavía de tierra se intentó darles una solución provisional como igual estará informado si no usted a lo mejor quien hace la demanda seguro que habrá visto la maquinaria del cabildo que ha colaborado haciendo pues la adecuación de de esas pistas y lo demás había quedado parado porque nos vino lo que nos interesa el asunto único ahora mismo que es el el COVID-19 y todo ese asunto quedó parado o sea que fuimos allí eh no solo los responsables políticos sino también fueron responsables técnicos de las áreas y se estaba estudiando y planteando una solución a este asunto por parte del cabildo es así me costa me lo me lo me lo me lo me lo me lo ratificaron incluso hoy que se está intentando ir a una solución definitiva de todo el entorno no sé cómo será pero bueno eh es muy costosa es se sale de nuestras posibilidades presupuestarias entiendo yo y yo entiendo que bueno que a lo mejor son capaces son capaces de hacer algo que valga la pena la idea si la tiene de acuerdo muchas gracias la siguiente pregunta que quería hacer como ya se ha mencionado aquí anteriormente con fecha 23 de marzo de 2020 corríganme si me equivoco pues presentamos un escrito en el registro de entrada de este ayuntamiento de forma telemática con una serie de medidas con 20 medidas concretamente que elaboramos desde la agrupación reña independiente para que pues el equipo de gobierno del ayuntamiento de la frontera pues lo tuviera en consideración a la hora de gestionar esta crisis del COVID-19 me gustaría saber si les ha servido alguna de las propuestas o qué actuaciones han implementado de las que hemos propuesto no sé si si ha servido para algo el documento que hemos elaborado desde el inicio de la crisis bien lo hemos seguido gracias Pablo alguna pregunta más sí tengo otra cosita que venga sí por otra parte y un poco aterrizando en ese documento nos consta que a día de hoy y nos parece inadmisible pues no se hayan puesto en contacto con los arrendatarios del Canary La Maceta y del Bar Nannisburger de La Maceta y de la Plaza Benito Padrón sabemos que ambas instalaciones son de titularidad municipal creo que como mínimo para dar ejemplo creo que el ayuntamiento debería tomar alguna medida bien eximir del pago de la alquilera a los mismos o por lo menos contactar con ellos para ofrecerles otro tipo de solución me gustaría saber si esta medida estaba en ese documento que les hablaba antes del día 23 de marzo no sé si lo han tomado o lo piensan tomar en consideración para tranquilidad lo hemos tomado en consideración hemos hablado lo hemos estado hablando internamente lo hemos estado hablando con ellos estamos en ello gracias con el permiso del señor alcalde yo creo que antes se lo dije que tengo un contacto directo con todos que usted me diga ahora que no entiende el que no hayamos tenido contacto con las instalaciones que tienen que tenemos en el ayuntamiento arrendadas como es el canariburger y el nanis le puedo usted garantizar y no sé si usted ha hablado con los arrendatarios que todas las instalaciones que tenemos arrendadas en el ayuntamiento hemos mantenido y tenemos medidas personales con cada uno de ellos vale entonces bueno que usted diga que no entiende que no nos hallamos hay un poquito de fondo no soy yo no sé qué pasa ¿ahora? vale ¿ahora? eh así ahora un poco mejor ¿sí? yo no digo nada vale ¿con este me oye? es que es el de la carne ahora sí me pede es la voz mía vale hay algo que se está acoplando eso vale ¿me oyes con el del alcalde? sí, sí ahora sí te oigo un poquito al ejemplo vale comentarte lo que me parece increíble es que tú digas que no nos hemos puesto en contacto con ellos no solo nos hemos puesto en contacto con ellos sino que además se te olvida nombrar por ejemplo la asociación de las puntas con la que también hemos tenido contactos desde un primer momento y otras instalaciones hemos tenido contacto e información personalizada con cada uno de los propietarios gracias no es lo que ellos me transmiten pero bueno no voy a dudar de la palabra de la concejal tenía otra otra preguntita por aquí esta mañana el presidente del cabildo en rueda de prensa anunció que se le traspasará el servicio de atención domiciliaria a los ayuntamientos me gustaría saber si el ayuntamiento de la frontera está en disposición de integrar en su plantilla a los trabajadores de atención domiciliaria del cabildo del hierro o va a preferir que se transfieran los fondos para contratar personal propio no sé si han podido valorar cómo se va a hacer en una fase previa de información Pablo efectivamente no es nuestra intención asumir personal del cabildo efectivamente si por ley se entiende que es el ayuntamiento el que debe de prestar el servicio de asistencia a domicilio y viene dotado con viene dotado con fondos suficientes para hacer frente el gasto que ello supone pues naturalmente que lo asumiremos en todo caso lo haríamos con personal propio entiendo yo de acuerdo aclarado tenía otra cosita que plantear antes un poco la concejal de comercio desglosaba un poco el contacto que ha tenido con las empresas con los autónomos con ese tejido empresarial que tanto nos preocupa me gustaría saber si tienen algún dato cuántas empresas y autónomos tiene el municipio de la frontera cuántas de ellas se han acogido a ERTE si pueden saber o pueden estimar cuántos trabajadores se han visto afectados por esta situación o el impacto que se prevé en el municipio por esta crisis y qué medidas piensan tomar ante esta situación me gustaría conocer un poco los datos porque por ahora no los tengo no tengo ningún problema en hacerle llegar la información la tengo en mi ordenador hecha por la gente de desarrollo local de este municipio y se la haré llegar decirle que a grosso modo pero las cifras que barajamos no son reales puesto que hay gente en el listado que aparece ¿me está haciendo caso o no? porque si no no hablo ah vale escuchando en todo momento yo siempre le presto atención vale quiero decir hablar por hablar tampoco entonces le estaba comentando que le haré llegar las cifras porque si le digo que en el listado que maneja manejó en un principio Estefanía Padrón que es la la ADL le aparecen 250 autónomos y empresas no es cierto porque aparece gente que no sabemos por qué está dada de baja desde el año 18 pero si es verdad que el estudio que ella está realizando tiene todos esos datos en cuanto lo tenga completo se lo hará llegar es parte del estudio que venimos haciendo desde que todo esto surgió Muchísimas gracias y me alegra escuchar esta respuesta y una última cuestión esta mañana seguí muy detenidamente la rueda de prensa nuestro alcalde pronunciaba dos frases que se me quedaron grabadas la situación se me antoja tremendamente difícil y por otra parte nuestras posibilidades económicas son muy limitadas me gustaría saber qué han hecho para mitigar la gravedad que se le viene encima a sus vecinos y por otra parte me gustaría saber si en algún momento han barajado como si han barajado corporaciones como Tinajo o La Laguna si van a tomar el Partido Socialista alguna medida social y progresista que define sus siglas sobre las retribuciones del equipo de gobierno ante la situación económica tan delicada que atraviesa nuestro municipio les recuerdo que están percibiendo el máximo permitido por ley no saber si van a seguir el ejemplo de otros ayuntamientos de Canarias gracias gracias Pablo vamos a ver yo creo que de esa pregunta que acabas de formular se ha hablado ampliamente del transcurso de este pleno y está más que contestada yo no lo oí caño la madre ¿qué dijo? que él no lo oyó que no oyó yo tampoco yo no oí esa respuesta en este pleno escuchado Marcos hemos estado en pleno diferente ah pues no sé los decretos que acaban de gracias señor alcalde yo quisiera alcalde perdón ¿podría decir algo? no, no ¿te callas? vale ponme a Marte en silencio alcalde perdón ¿sí? sí gracias señor alcalde señor portavoz de la agrupación de reina independiente en su última lo último que acaba de preguntar pues entiendo que el 80% de lo primero que preguntó ya lo respondió la concejala en su primera intervención a la que vuelvo a invitar que le dé para atrás que la vuelva a ver y ya lo tiene contestado y masticado en cuanto pues a la a la propuesta que usted hace no sé si en la laguna en Tinajo pues yo no sé dónde pide usted medidas en las retribuciones del equipo de gobierno bueno yo entiendo que en estos momentos de grave dificultad para todos los vecinos entendemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo adicional y yo creo que cada uno en lo que buenamente pueda en el porcentaje que pueda porque me consta que gente del equipo de gobierno no los voy a nombrar porque porque ellas no quieren que sea así han hecho muchas ayudas pues económicas y de muchos tipos en las que bueno pues si a lo mejor sumamos los porcentajes a lo mejor da más de lo que han hecho como medida populista el ayuntamiento de la laguna entonces yo ahí no me querría meter yo sí le digo que a nivel personal y es una opinión personal mía y bueno desde el partido popular de la frontera que las aportaciones que hagamos como cargos públicos yo entiendo que sí que debemos hacer algún esfuerzo en ayudar a todas aquellas personas que conocemos o que entienden que están en una dificultad y no llegan a ello por los asuntos sociales porque si le recuerdo que si por ejemplo vamos a poner una cifra simbólica para no entrar en ningún debate de cifras un 1% usted imagínese que ahora nos empezamos a bajar un 1% le digo simbólica si prefiere le digo 30 40 o 50 por si acaso vaya a sacar el corte y piense que solo estoy proponiendo un 1% como nos conocemos pues igual lo matizo esa cantidad se quedará en la partida destinada a ello en los presupuestos si la quisiéramos destinar por ejemplo a asuntos sociales tendríamos que hacer una modificación y destinarle a asuntos sociales lo que conlleva pues un tiempo prolongado para que esto sea efectivo yo creo que lo que yo le estoy diciendo y lo que cada uno buenamente pueda haga una aportación y ayude a quien pues más lo necesite yo creo que lo estaríamos haciendo de manera más rápida y más directa pero bueno yo sé que no solo con el coronavirus a usted le preocupan sus vecinos yo sé que usted siempre ha estado pendiente de la situación económica de sus vecinos yo le quiero recordar cuando usted dejó de ser senador por la isla del hierro en el cual estuvo pues si no me equivoco y usted me podrá corregir estuvo tres años como senador tardó creo que un mes y medio pues igual voy a darle dos meses tardó usted en solicitar una indemnización de más de 9.000 euros que le correspondía como senador la tenía que solicitar usted o sea que si usted no la quería podía haber sacado como tanto le gusta una nota de prensa un vídeo y haber dicho no estos 9.000 euros no los quiero como indemnización quiero que se queden en las arcas públicas y quiero que se utilice para ayudar a mis vecinos aunque pues lo que usted dejará de percibir igual no llegará directamente al hierro pero usted hubiera quedado estupendamente bien y nadie se lo sacaría ahora con las medidas que usted está pidiendo entonces consejos doy que para mí no tengo o bueno le podría sacar muchos refranes que bueno igual no vienen a cuento gracias señor alcalde gracias venga bueno yo voy a voy a terminar voy a terminar sí voy a terminar permítanme que haga que haga un agradecimiento a nuestros vecinos por el comportamiento ejemplar que han tenido durante estas seis semanas que llevamos recluidos en casa les digo también que nuestro comportamiento de alguna forma ha sido premiado con el hecho de que rebasamos una fase en el camino hacia la normalidad empezamos en la fase uno pero quiero pedir quiero pedir que actuemos en consecuencia con responsabilidad que seamos sensatos que hagamos y tomemos en consideración todas aquellas medidas que las que las autoridades nos impongan para ver si salimos completamos con éxito este camino hacia la normalidad muchas gracias a todos creo que en el próximo puedo preguntar no ya ya perdón ya el pleno se acabó me lo hace por escrito pero en el próximo puedo preguntar en el próximo problema antes también yo